En una ceremonia realizada el pasado viernes 17 de mayo de 2013, en el Coliseo Jefferson Pérez se inauguraron los Juegos Deportivos Nacionales Absolutos. Queridos atletas, campeones, esta tierra que a través del tiempo se ha convertido en el semillero de grandes exponentes de la práctica deportiva, les recibe hoy con las puertas abiertas. El alcalde de Cuenca, Paul Granda, durante su discurso resaltó el desarrollo que el Ministerio del Deporte ha logrado en el país, en el ámbito deportivo y la necesidad que esto siga creciendo en favor de los atletas ecuatorianos, que luchan día a día por desarrollarse para representar a nuestro país de la mejor manera. Reciba un saludo fraterno del señor Presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Gracias al apoyo de él, hoy estamos inaugurando estos Juegos Deportivos Nacionales aquí en Cuenca. Para la declaración oficial de la inauguración, el ministro de Deporte, José Francisco Ceballos, tomó la palabra y resaltó la inversión que se hace en los deportistas para tratarlos como se merecen, cubriendo todas sus necesidades y enfocándolos tan solo en su rendimiento para que obtengan mejores resultados.